hola hola chicas y chicos nuevamente con las recetas de lucía el día de hoy les voy a hacer una recetita para el estreñimiento miren vamos a necesitar chía estas semillitas de chía miren estas son las semillitas de chía miren chicas y chicos y un vasito de agua caliente miren así calientita verán chicos que esté y vamos a poner así verán una cucharita de chía esta miren aquí en el agüita este le voy a poner así miren así y lo voy a dejar para el otro día el otro día lo tomamos bien sea el agüita o con las semillitas también como ustedes quieran miren si ustedes quieren se toma las semillitas y si no solo la agüita lo ciernen y se la tomó pero yo siempre aprovecho la fibra que esas semillitas tienen mucha fibra y yo si me las tomo pero ahí ya se las dejo a ustedes esta recetita como a ustedes les funciona miren es muy efectivo esto para el estreñimiento miren tomen una un vasito de estos hagan miren si ven la dejan para el otro día en agüita caliente le ponen la chía y al otro día se lo toman sea el agüita o con cernido o las semillitas con todo yo lo tomo así con todo miren así que ahí se los dejo chicas y chicos y compartan para llegar a más personas por favor y muchas bendiciones para las personas que me siguen saluditos a todas las personas que me ven de todos los países chicas y chicos cualquier comentario déjenme ahí que si quieren saber de alguna receta déjenme en los comentarios que yo se los estaré escribiendo cualquier cosa cualquier duda que tengan saluditos y bendiciones a todas las personas que me siguen hagan esta agüita de de chía de esta semillita de chía tiene mucha mucha fibra miren y ayuda bastante miren para el estreñimiento miren chicas y chicos saluditos y bendiciones chao chicas y chicos gracias